A mi me dicen el CK que ando laburando Pero lo controlo por celular San Juan me protege y también malverde Una corte en la cintura y aquel que me falla pierde A mi me dicen el CK que ando laburando Todo lo controlo por celular San Juan me protege y también malverde Una corte en la cintura y aquel que me falla pierde Unos me dicen Ferrari y otros que me dicen CK Tengo rato jalando, tengo escuela de la vieja Tengo mi cuadro chico, mi racita está bien puesta Jalan desde Veracruz, te llegan a Laredo, Texas Por el monte, al chilazo de que pegan es de cincho Les gano por Colombia por la dos cincuenta y cinco También con los costales, yo jalo con puro narco No más me tiran al radio, ya vengo cruzando el charco Les salgo la zumba, aunque el pueblo esté caliente Yo me visto a la moda y tengo brackets en los dientes Me gusta vestir de negro dos, tres veces elegante Las joyas que yo me pongo son veinticuatro kilates Tengo mis cariñitos, uno de ellos es mi humer Las llantas son de callo, las luces las puse azules También las zumbó en la nave y del año son mis juguetes Cuando necesito esquina tengo un chingazo de gente A mi me dicen el CEJA que ando laburando Todo lo controlo por celular San Juan me protege y también malverde Una cuarta en la cintura y aquel que me falla pierde A mi me dicen el CEJA que ando laburando Todo lo controlo por celular San Juan me protege y también malverde Una cuarta en la cintura y aquel que me falla pierde Tengo mi cuadro chico, van zumbando lecho verga El cirita bien pila, zumba en su Cherokee negra Mi carnal, el king que va checándome a la rana Para que se arrime el Jerry, el Carlos y el Magaña Yo te jalo pa' la raza directo con el señor Tengo mi gente a la orden que se avientan la misión Yo nomás ando mandando con el puro celular Yo te voy a hablar al Chile, no nací pa' batallar Yo soy el CEJA, una cuarta en la cintura está bien puesta Yo les meto un pelotazo a todo aquel que sea pendeja No me toquen a mi gente, la familia se respeta Aparte de ser precavido, aquí dura el que no se deja También tengo mis patrones, tiran línea cada rato Mis respetos para el jefe, el callo la sumo en San Anto El Jorge en Monterrey, nunca me lo han hecho de agua El Richard también pila, zumbándola llena en agua El comandante pulpo, comandante de Colombia Y el comandante vale que siempre anda mil por hora Yo aquí sigo bien piloto, no más que se escuche el beat Y es que pa' calar derecho ese jale no es para mí A mí me dicen el CEJA que ando laburando Todo lo controlo por celular San Juan me protege y también malverde Una corte en la cintura y aquel que me falla pierde A mí me dicen el CEJA que ando laburando Todo lo controlo por celular San Juan me protege y también malverde Una corte en la cintura y aquel que me falla pierde Y ahí quedó, de parte del comando exclusivo raza, pa'l Ferrari, mejor conocido como el Seca Y un saludo de parte de él, pa'l Luis Seca, pa'l Siri, pa'l comandante Pulpo Y el comandante Vale, que anda en el puro vergazo Y pa'l macabro, el rapero belicoso, pa' toda la rosa que la tumba Oye, aquí andamos, si no nos vamos, estamos tumbando, sigo jalando